A un grupo de escolares no le quedó más remedio que descansar en el suelo. Esto ante el retraso que se presentó durante el pasacalle de sensibilización por los Juegos Deportivos Bolivarianos. Los menores no aguantaron estar parados por más de hora y media, mientras las autoridades aún se reunían. Pese a que portaban viseras y sus botellas con agua, no resistieron al inclemente sol, que desde muy temprano calentó la ciudad. Eran casi las 10 de la mañana y la actividad aún no empezaba. Con la sinceridad que los caracteriza a los niños expresaron su incomodidad. ¿De qué hora estás acá? Desde las 8. Mucho sol, ¿no? Sí. ¿Están cansados? Sí. ¿De rato? Porque hace mucho sol y estamos de hace rato parados. ¿Cuántos están cansados? Todos. Están cansados, están parados. Están cansados, están parados. Algunas madres de familia también opinaron por la espera de los estudiantes e incluso a ellas mismas, quienes tuvieron que dejar sus quehaceres cotidianos para acompañar a sus hijos. Demasiado tarde estamos que salemos acá, demasiado tarde. Estamos desde temprano acá, desde las 8 estamos acá. A las 8 de la mañana estamos acá nosotros. Y recién estamos saliendo ahorita, señorita. Es recién. ¿Desde qué hora, mi hija? A 8 y media. ¿Están cansados un poquito? Con el sol. ¿Debería empezar? ¿Es más temprano? Debería ser, pero por las 10. No, a las 9. Sí. Son las 10, sí, pero estamos avanzando. ¿Ha venido desde temprano? Claro, desde muy tempranas horas de la mañana. Ajá, ¿y ha tenido que traer a su bebé? Claro, a mis niños, sí. ¿Ha dejado de hacer algunas cosas por estar acá? No, lo importante es estar acá con la presencia para... Pero muy tarde. Claro, muy tarde también, sí, el sol también. Por su parte, la directora de la UGEL, Soyla Uriarte, consultada sobre este malestar expresado tanto por los estudiantes y sus madres, expresó que el evento tenía como hora de realización 9 y 30 de la mañana y que quizás se debió a una falta de coordinación. Bueno, hemos citado a partir de las 9 de la mañana, nosotros, de todas, para iniciar, 9 y media, un cuarto para las 10. Estamos iniciando en la hora de la... Exactamente. ¿Hay coordinación? Muchachos, de ahí vamos a... Con los mismos directores, pero bueno, lo importante es que estamos acá en este pasacalle. Eso lo hay que verlo, la parte positiva. Posterior a este incidente, los cerca de 20 colegios continuaron con el pasacalle. La mascota oficial saludaba a los chiclayanos, incentivando a participar de los Juegos Bolivarianos. La directora de la UGEL señaló que se viene realizando las coordinaciones para que los escolares puedan acudir por delegaciones a disfrutar de las competencias.